Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes y bueno, como dice el título, pues bueno, les hago breve el marco histórico este, hace algunos días estaba en el perro Facebook la verdad que es un lugar que, que a pesar de que odio me da buenas historias para contarles aquí en el canal y bueno, no me voy a quejar ya, pero entré en una publicidad de una tienda de aquí de Guadalajara bueno, el chiste es que, pues, estaba publicando su lista de libros más vendidos y pues da la casualidad que el libro de Luisito Comunica estaba en el número uno y a mí se me hizo pues normal, verdad, o sea, digo, ¿quién no quiere a Luisito Comunica? y pues ya sabemos qué tan grande es el hombre aquí en por lo menos en la plataforma entonces, pues bueno, yo me metí a los comentarios, nada más, yo no sé error mío siempre está de chismoso en los comentarios pero bueno, verdad, gracias a eso estoy haciendo estos videos, como recalco y pues me tocó ver gente que, ya saben, esa típica gente como lo mencioné en el video del cine así como hay pseudo cinefilos hay pseudo escritores o bueno, pseudo lectores porque jamás van a escribir una perra novela pero como les gusta estar chingando y pues ya saben, los típicos comentarios así de que, ah, no mames, este sabes que la sociedad mexicana está muy mal cuando el libro de Luisito Comunica es el número uno en estas ventas pinche sociedad sin, sí, iletrada pinche sociedad inculta ¿cómo que prefieren comprar el libro de Luisito Comunica? compren libros de verdad pinches mexicanos ¿cómo no estamos jodidos si Luisito Comunica es el número uno en ventas? bueno, yo dije ¿y qué tiene? dije, realmente yo me puse a pensar ¿y qué tiene? o sea, yo les voy a ser sinceros o sea, no he leído completo el libro no he leído completo el libro discúlpenme y lo poco que he leído lo leí, no lo he comprado tampoco pero me lo aventé ahí en secreto en una librería sin comprarlo no se me hizo mal libro porque para empezar no es una novela no es un cuento no es una historieta no es un libro típico de youtubers como ya estamos acostumbrados de que hay que la biografía hay que el cuento de minecraft hay que la historia de terror o hay la novela babosa cliché esa que luego luego te das cuenta que ni son escritores y se roban la idea de alguien más pero pues bueno la plasman y tienen el dinero para distribuirla es un libro de turismo o sea, es un libro de viajes el libro de Luisito Comunica o sea, es como un diario este de todas sus vivencias que ha hecho a lo largo pues de que visita cada país que está padre pues o sea, está ingenioso la verdad de esa idea digo, tener ahí una parte ahí para pues coleccionar eso y la verdad yo no sé por qué el odio de la gente no es que esté defendiendo ni al libro ni al Luisito pero es que simplemente no se me hace un libro pues que tú digas cómo chingados va a estar esto si esto es una porquería es un libro de turismo o sea no le veo lo malo discúlpenme o sea, realmente no le veo el por qué odiarlo pero bueno ya saben cómo es la gente que se deja llevar esa gente ya saben que es la típica de que ay, es que el influencer pues es un pinche youtuber pues no sabe nada o sea, verdad o sea el pinche viejo nada más está atrás de la cámara y no hace nada todavía se tiene ese concepto del youtuber y a algunos youtubers no les voy a mentir o sea, tampoco es eso lo han crecido porque pues bueno han publicado cada libro que yo también digo no mames que es esto pero no es el caso aquí con Luisito Comunica entonces pues sí yo estuve ahí discutiendo con un güey y le dije oye, pero por qué odias el libro le dije la verdad, por qué lo odias nada, pues es que no estás viendo pinche libro culero que quién sabe qué o qué ¿a poco a ti te gusta? pues me imagino que a ti te debe gustar por eso estás defendiéndolo de seguro eres un fanboy de Luisito yo le dije no, no soy fanboy de Luisito pero la verdad es que el libro no se me hace como para odiarlo es un libro de turismo a la gente le interesan los viajes a la gente le interesan las fotografías o sea no le veo lo malo le digo al contrario es interesante de repente lo que pone ahí digo entonces pues dime qué no, no, no que quién sabe qué yo digo que la gente debería leer libros de verdad y yo le dije pues bueno libros de verdad cuáles para ti son los libros de verdad ojo ahí porque pasa lo mismo con las películas como les había mencionado ya no les hago tan grande la discusión la verdad es que el tipo era un pendejo que ni siquiera leía el güey o sea nada más estaba por chingar la madre entonces sí me quedé con esos libros de verdad ahí tengo un cuidado amigos porque es como las películas ya mencioné para mí que ustedes bueno los que ya me conocen saben que yo leo libros clásicos y de todo tipo pero que sea clásico entonces para mí los libros de verdad podrían ser los clásicos pero qué pasa si por ejemplo para una persona leer libros de verdad sean libros científicos qué pasa si a una persona leer libros de verdad sean libros de matemáticas libros de cocina cuentos verdad que no o sea cada persona tiene un gusto diferente entonces ahí sí eso me choca de verdad que digan que lean libros de verdad pero cuáles libros de verdad o sea para ti cuáles son digo porque quizás los tuyos sean pero yo te voy a decir sabes que no chingues o sea pinches libros de verdad según tuyos pues no o sea no entonces ahí empieza una incongruencia o sea y no me gusta eso la verdad que haga la gente eso yo le he dicho o sea no me gusta que generalicen pero a ti te puede gustar no sé los ensayos de de Freud y a mí me gustan los libros de William Shakespeare entonces ahí cómo vas a decir cuál es el libro de verdad o sea son muy diferentes o sea son cientos de géneros de la literatura entonces sí me molesta eso sí me enerva que que estén comparando por ejemplo un libro de Leosito comunica que es de turismo que es de viajes con una novela con una novela como el Quijote de la Mancha o sea vas a decir oye mijo estás pendejo qué te pasa sí o no o sea nada que ver entonces pues bueno como ya lo mencioné ahora otra cosa siempre he dicho no hay que no hay que juzgarlo o sea quizás a alguna persona le puede gustar eso quizás a mí no digo y como bien dice el dicho no hay que juzgar al libro por su portada digo yo sé que mucha gente odia ese libro porque es Luisito comunica porque les molesta que una persona salida del internet sea famosa porque pues se hacen ideas muy retrogadas muy estúpidas de que cómo es posible que alguien con éxito tenga más fama que un escritor que se partió la madre como ya les dije son muy diferentes los géneros son muy diferentes los trabajos entonces pues bueno hay gente que no entiende eso que es muy cerrada la cabeza y como ya lo dije pues no hay que juzgar el libro por su portada miren yo les voy a decir algo ustedes saben yo soy una persona que lee puros libros clásicos pura literatura clásica ya mencioné William Shakespeare pero puede mencionar cientos de escritores que bueno no me voy a no me voy a echar todo el video mencionándolos pero pues ya más o menos abandonando la idea de que me refiero por ejemplo yo tenía una maestra que me daba literatura y bueno lectura y redacción literatura y filosofía me daba ella y la verdad es que a ella le gustaban los libros de 50 sombras de Grey y la verdad es que a ella le fascinaba esa trilogía entonces ahí yo en ese tiempo yo reflexioné porque yo también era de ese pensamiento entonces dije no la maestra hasta eso o sea si tiene su género a lo mejor yo diré guaca las 50 sombras de Grey que fea lectura digo pero si a ella le gusta no por eso significa que ella es inferior a mi no por eso significa que ella sabe menos que a mi que yo entonces ahí es donde digo bueno es mentira eso de que el libro lo que lees es lo que eres no es verdad o sea esa pinche frase la han vendido pero no es así les digo si fuera así yo quien sabe donde estaría verdad entonces eso no me gustó o sea de que estén criticando de que generalicen de que clasifiquen a la gente les digo o sea puede que una persona muy inteligente igual y de repente no sé sale de su zona de confort y leen libros como esos y le gustan bueno no por eso va a dejar de ser como es o sea no por eso va a dejar de ser inteligente digo allá sus gustos y bueno amigos pues nada nada más para terminar este video pues no sean no sean como esas personas o sea no critiquen no generalicen no anden juzgando por la vida eh al contrario mejor este compartan mejor este recomienden es algo muy importante recomendar digo ya si la persona ves que de plano pues no no le gusta pues ni modo tú ya hiciste el intento no hay que forzar a la gente o sea no hay que decir lean libros de verdad no sean pinches morros mecos digo cada cabeza es un cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene un gusto diferente y forma de ser entonces pues nada nada como sanamente recomendar no o sea decir oye pues puede interesarte este libro oye puede interesarte este otro no o sea o no sé chingado darle la oportunidad al libro de Luisito Comunica y decir oye perdóname la verdad discúlpeme por llamarte pendejo está bien el libro disculpa le digo yo lo leí no se me hizo malo y eso que no es mi género o sea pero yo también o sea como una persona lectora me puedo salir de mi zona de confort digo puedo leer no sé Game of Thrones puedo leer no sé Anne Rice y así novelas este igual me pueden gustar pero pues no por eso este voy a sentirme ay que vergüenza no como o sentirme más que alguien no pues bueno chavos ese es mi consejo nada más pues bueno para decirles este eso no sé ustedes que opinen la verdad y nada pues cuídense chavos y no sean así de verdad nada más chido que recomendar y creer este pues romper estereotipos verdad pues nada nos vemos en la próxima y nada chavos cuídense chavos tú ¡Gracias!